Franco Escamilla estuvo en el ojo público durante varios días tras la fiesta de cumpleaños de su hija Azul, quien festejó sus 15 años. A raíz de la celebración, los internautas revivieron chistes realizados por el comediante en donde se burlaba de las quinceañeras con sobrepeso, cosa que no le pareció a Escamilla ni a su familia. Después de días de burlas, la hija del comediante realizó una serie de publicaciones en historias de Instagram. Solo soy una niña con su papi, fueron sus palabras. A pesar de esto, los chistes no pararon, pues se siguen repitiendo esos comentarios en las redes sociales de la familia. Incluso se viralizó una foto de un supuesto capítulo de La Rosa de Guadalupe, inspirado en los hechos con el fin de revivir las burlas. Sin embargo, cabe aclarar que dicho capítulo no existe y es únicamente una imagen generada para un meme. Déjanos saber tu opinión en los comentarios.